Los suegros, no, 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 ¿qué vamos a hacer? El primer consejo que te voy a dar, no hay forma más fácil de que te acepten que ser educada. Ser tú misma y llevar una sonrisa muy natural con tus suegros. El segundo consejo que te voy a dar es que no puedes llevar con las manos vacías. O sea, primero que nada, llévales un detalle, lo que sea, para que digan que te tomaste el tiempo de irles a comprar algo. Les va a caer perfecto. El tercer consejo que te voy a dar es la comida. Aguas con la comida. Es algo difícil y en la parte de más en medio, cuando ya estás, imagínate que te den una tostada que se te cae todo el espagueti. Pero mismo, como cubierto, super natural, super tú, muy educada, comiéntelo y diciendo que está muy rico. El cuarto consejo. Los besos y el amor a tu novio. Evítalos, cierto, cierto. No es andar ahí de super, ay sí. No, o sea, eso no lo hagas. La prudencia como cuarto consejo. No puedes decir, o sea, cuida mucho tus palabras. Es muy importante porque va a ser la primera impresión. Entonces tienes que estar sabiendo lo que vas a decir, que estás, o sea, estar consciente de lo que vas a decir y ser muy prudente, pero sin dejar de ser tu mismo. Y el último consejo que tengo para darte es que no te desinterés en volver a ver tus suegros. A tu novio eso le va a caer muy bien y te lo va a agradecer. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy y quiero que me tratiques qué es lo peor que te ha pasado. Espero que te hayan servido mis consejos y déjame tú también consejos porque yo también necesito. Yo soy Sara Rosas y nos vemos la próxima semana aquí en VU. No se te olvide de suscribirte, darle like y compartir con todos tus amigos. Gracias por ver el video.